Hola, compañeras, queridos compañeros, bueno, bien han dicho, yo debo ser más viejo de la vida. Así que permítanme una licencia como viejo que soy, permítanme que nos anude, lo dijo de alguna forma en ti, pero un pisano en primer lugar y lleno de afecto, lleno de reconocimiento a los compañeros jóvenes, a los compañeros de la milita, a los compañeros de la juventud sindical, porque son para nosotros los viejos esos que han tomado la antorcha y vienen caminando desde atrás, haciendo realidad todos los sueños que nosotros podemos tener en el Perón. Así que permítanme que lo felicite, permítanme que les diga gracias, gracias por entenderlo, gracias por madurarlo, gracias por comunicarme, gracias por encontrarnos en el Perón, en el Perón, por ejemplo, en el territorio. Gracias. Pero es un gracias humilde. Y entonces, a mí me dan ganas de que nos refresquemos un poquito en el sentido de que nos une, porque no nos une, nos une de la sota, sí, nos une de la sota, nos une el gringo Juan, sí, nos une el gringo Juan, nos une la arena, sí, nos une la arena, nos une el pito, sí, nos une el pito, pero nos une otra cosa más profunda, que es lo que hace posible. Nos une Perón y Juan Perón, porque nosotros somos peronistas. Y Perón y Juan Perón son los que nos enseñaron que éramos un movimiento, los que enseñaron que no era contradictorio, que estuviéramos juntos, los burócratas sindicales, como nos llaman los trocos, con los chacos jóvenes, dirían ellos, a sueldo siempre, como si ellos no lo tuvieran, que nos enseñaron que en ese movimiento hay lugar para que nos depresemos los trabajadores, para que las organizaciones sindicales sean genuinas representantes. Y yo celebro que Adriana haya hecho esa mención y ese recuerdo, como celebro ver que compañeros que han sido delegados nuestros están hoy en las listas, con perspectivas ciertas del trabajo. ¿Por qué Perón y Juan Perón quienes nos enseñaron que en el movimiento nosotros teníamos la posibilidad de expresar, teníamos la posibilidad de representar, teníamos la posibilidad incluso de disentir? Yo siempre cuento una anécdota y tiene que ver con el que hoy, por encima de nuestra pertenencia ideológica y más directamente, nos convoca y nos hace caminar, que es José Manuel de la Sota. Adriana dijo, nos peleamos, como no hemos peleado con todos los ministros y con todos los funcionarios, alguna vez en un acto frente a la Casa de Gobierno, nosotros tuvimos un discurso muy duro, muy duro, muy duro, porque estábamos muy necesitados. Y a la tarde estaba yo solo en mi oficina, suena el teléfono, levanto el teléfono y dice, Pepe querido, y le digo, José, si me llamas por el discurso de hoy, sabés que estamos en un conflicto y estamos con los compañeros, me dijo, Pepe vos tenés que aprender una cosa, vos sos el secretario general de Greco y tenés que decir lo que tengas que decir, yo soy el gobernador y le voy a decir lo que tengas que decir. Y hay una sola línea que juramentemos que nunca vamos a pasar, es el respeto personal, la ofensa personal nunca, porque de ahí no se vuelve. Y esa enseñanza, que es peronismo explícito, nosotros la hemos aprendido, la hemos aprendido y la hemos hecho ayer, primero en nuestro propio gremio que fue nuestro primer ámbito. Ese ámbito que es difícil, porque nosotros sabemos que está instalado, cada vez que habla de los empleos públicos son los vagos del Estado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por su dignidad, y en ese esfuerzo hemos encontrado respuesta. Y si tenemos que hablar primero de ese pedacito, bien dijeron los compañeros, hay que tener memoria. No es lo mismo cerrar hospitales, cerrar la escuela, que abrirla. No es lo mismo echar 12.000 tipos a la calle, como echar a los radicales, que pasar 12.000 contratados a planta permanente, que no se hagan. ¿Fue lo mismo anular la carrera administrativa en el Estado, como hizo Mestre, dejando sin efecto nuestro escalafón, que recuperar nuestro escalafón, que lo recuperamos de la mano de De La Sota y de Chiare. No es lo mismo. Entonces nosotros, con toda la generalidad, decimos, representamos en el ámbito que nos toca ahora en la CGT, en donde hemos aprendido de los compañeros que están en la producción. Nosotros cuando hablamos de esos compañeros, hablamos porque ellos nos han enseñado. Y tampoco hay que olvidarse, y no decía compañero urbano, estamos viendo legisladores en algunas listas, que van a la legislatura, y van como empresarios. Y mientras van en la lista como empresarios, cierran su empresa, tiran a la calle a 20 o 30 compañeros, y a la hora de pagar la indemnización, a Chirinito y veremos. Estoy hablando de una candidata a legislador, a actual legisladora, y que va en la lista de cánticos. Entonces, nosotros sí tenemos buena y mejor. Sí tenemos buena y mejor. Y si hay un mensaje, podemos dejarle a los compañeros, en este reconocimiento respetuoso a los más jóvenes. Somos peruanistas. Hay que saber de la doctrina. Hay que poder discernir cuándo tenemos que decir que sí, cuándo tenemos que decir que no. Hay que saber entender que el camino que tenemos, el camino que Perón y Evita nos pusieron, y que es la búsqueda de la justicia social. Y la búsqueda de la justicia social se traduce rápidamente en trabajo digno, en un techo, en pan para la mesa, en no explotación, en acceso a la vivienda, en acceso a la cosa que ahora Adriana, de golpe, nos muestra algún medio. Los medios no los muestran. Nos muestran los compañeros en el norte, cuando nos dicen, porque también andamos en el norte, porque en todos lados tenemos un montón de compañeros que representan y nos dicen, che, acá el trabajo que han hecho es magnífico. Eso es. Es darle la posibilidad de la vivienda, darle la posibilidad del agua, darle la posibilidad de una cloaca, darle la posibilidad de mejorar su vida y de hacer realidad eso que Perón y la Eva nos enseñan. Pelear, caminar y no bajar nunca los brazos contra la justicia social. A nuestros compañeros dirigentes sindicales, yo no hace falta que les diga nada, lo que aprendemos lo aprendemos de ellos todos los días, cuando compartimos preocupaciones, conflictos, cuando compartimos actitudes que nos denostan. Y sin embargo, cuando damos la vuelta y nos encontramos, hay un solo ámbito y un solo espacio donde nosotros podemos pelear por lo mismo, pelear por nuestros derechos, no perder de vista a los colectivos, no perder de vista el conjunto, reconocer a los compañeros jóvenes como nuestros hermanos que vienen caminando al lado, reconocer a quien se haga cargo de hacer las cosas, como es Abraham, reconocer a otro viejo como nosotros, como es el caso de Tito, reconocer que todos nosotros, todos nosotros tenemos una cosa en común, somos peronistas, hemos mamado esa doctrina, y en esa doctrina tenemos que morir, pero esa doctrina nos obliga a trabajar, a ser generosos, a reconocernos, a hacer esta experiencia tan linda que han hecho la militante y la gobernadora sindical, la Laura y yo, lo voy a poner en términos calesonarios, que se entiendan lo que quiero decir, esa experiencia de caminar junto de mi territorio en la oliva, así no haya ganado, así algunas tradiciones, a mí no importa, esa experiencia a nosotros nos tiene que hacer cada vez más ricos, cada vez más ricos en eso, y porque esa experiencia está representada en un hecho, que es el hecho central que nos ocupa en este tiempo, es que nosotros tenemos que decir, che, aquí en Córdoba, para muchos de los más jóvenes, el primer paso en el perónismo, se lo hizo dar de las otras, a nosotros, nos respetó, nos acogió, nos dio el lugar, nos enseñó que podíamos reclamar sin tener que ir a pedir disculpas a nadie, nos aceptó en la legislatura diciendo sí a todos los programas que eran positivos para todos, y si alguna vez tuvimos que decir no, nos respetaron ese no, porque es un no puesto en este ángel, entonces no, simplemente quiero decir, en primer lugar, esa reiteración del agradecimiento a los jóvenes, en segundo lugar, porque ya han dicho todos, hay que caminar, hay que caminar, hay que laburar, sin las encuestas tan lindas, sin el 5 o ganan, pero, hay otras paradas, no solo del 5, hasta que se cuente el último voto en 5, hasta que en agosto termine el recuento de los votos en los pasos, hasta que el 13 de septiembre contemos el último voto para que el título se instante, tenemos que laburar, laburar, laburar significa para los perucas, caminar desde su organización, ir casa por casa, compañero por compañero, con el material que haya, siempre en los reyes decimos, un papelito a ayuda, porque el machete que el compañero necesita, bueno, hay papelitos a fondo, hagamos un compromiso, hagamos un compromiso de fidelidad, y de lealtad al trono, hagamos un compromiso, de que vamos a ser efectivo, en primer lugar, por la cronología, en primer lugar, con el griego Juan, y Martín, ya llora al cual, yo me siento tan viejo, que me acuerdo que un día, siendo un prive de la costa, me despido que fuera a San Francisco, a darle un charlo, a dejarlo de tu bebamito, dejarlo de decir, y me lo recuerda cada vez que lo veo, y lo vemos hoy, dice, no, cuando vayamos el 9 de agosto al paso, en serio, con las dudas, la misma duda que expresó la Adriana, cuando dice, yo le pregunto, José, está seguro, hay un montón de por ahí, está seguro, José, vamos con todo, de la sota, presidente, sí o sí, vamos con nuestro compadre, porque van a ser legisladores, no se van a ir, los que están acá, los que están en la lista, no me quiero olvidar de nadie, con nadie en la cabeza, pero vamos a meter esa boleta, hasta la mano, para que metamos hasta la mano, en el Congreso, la expresión bien peronista, y bien cordobesa, que nosotros queremos que hay, y el 13, en el año final, en el año final, o semifinal, porque después nos va a quedar en octubre, ¿no? En la penúltima, en el semifondo, ya lo hemos dicho el otro día, aquí y está, no vamos a dejar nada, el visto, no vamos a dejar nada, lo vamos a dejar nada, lo vamos a meter, el tiempo vamos a hacer. Gracias compañeros, muchas gracias, a laburar, a laburar y a laburar, a ganar, a ganar y a ganar, gracias. Que nos une, porque no nos une, nos une de las otras, sí, nos une de las otras, nos une Gringo Juan, sí, nos une Gringo Juan, nos une la arena, sí, nos une la arena, nos une Tito, sí, nos une Tito, pero nos une otra cosa, más profunda, que es lo que hace posible, permítanme diros algo de, lo dijo de alguna forma en ti, pero quizá algo de en primer lugar, y lleno de afecto, lleno de reconocimiento, a los compañeros jóvenes, a los compañeros de la milita, a los compañeros de la juventud sindical, porque son, para nosotros los viejos, esos que han tomado la antorcha, y vienen caminando desde atrás, haciendo realidad, todos los sueños, que nosotros podemos tener en Perón, así que permítanme que los feliciten, permítanme que les diga, gracias, gracias por entender, gracias por la vida, que los vecinos, gracias, me digan compañeras, queridos compañeros, bueno, bien han dicho, yo debo ser más viejos de la casa, así que permítanme una licencia, como viejo que soy, gracias, por te unirar, gracias, Gracias por encontrarnos con el ministro Bernardo, por ejemplo, en el territorio. Gracias. Pero es un gracias humilde. Y entonces, a mí me da ganas de que nos refresquemos un poquito en el sentido de que...